sorpresa negro negro estampado y jean desgastado una blusa de tiras que no le favorece mucho ese ese ajuste a la altura del abdomen no resulta muy favorecedor si en la línea de los tanto negro yo creo que se lo quita y va a salir llorando y cansancio cuando hablamos de comodidad si hay una prenda que me gusta mucho y que se resume en una palabra jeggings jeggings es una palabra hay algo de jean debe tener y algo de leggings juan claudia monsalve si vamos a mirar camisas de tiras que nos ponemos las mujeres cuando queremos estar cómodas entre comillas cómodas pero eso no significa juventud que es lo que claudia quiere significa estilo no es lo que también las mujeres debemos buscar y construir mucho menos de acuerdo yo quise participar del programa porque he visto unos cambios muy bonitos y dicen las mujeres muy jóvenes cuando salen día a día y yo quería darle esa sorpresa a mis nietos para que vean que tienen una abuela muy joven no la misma abuelita tradicional sino que tiene una abuela muy joven una camiseta deportiva ese estilo me gusta la cara y el pelo recogido se le ve lindo sabe que me gustan los labios rojos bueno y ahí una nota de cuidado para todas si vamos a usar una camiseta una camisilla con unas tiras tan delgadas cuidado con la tira de brasier me gusta vestir casual no soy tipo glamorosa vestir de tacones altos así muy poco es muy poco pero como me dediqué al deporte hacer ejercicio estoy en esa etapa del ejercicio me gusta vestir más sport aquí puede haber algo que me llama la atención como los rotos en los jeans me parecen lindos y el saco muy deportivo con sustento muy lindo no es un desgaste muy profundo pero es un desgaste que resulta atractivo y rejuvenecedor normalmente mi clóset hay sandalias jeans tenis blusas pero muy poco tacón muy poco plataforma aquí hay otro otro atrevimiento me gusta que hay dorado y me gusta que el labio sigue haciendo rojo pero hay que quitarle tanto negro y chau tiras como mis labios hoy al final del programa me gustaría verme casual elegante y sexy para darle la sorpresa a mis nietos que tiene una abuela joven bueno hay trabajo por hacer total mucho a comenzar bueno y nuestra ganadora hoy nos encontramos que tiene un cabello siempre seco y maltratado y muchas mujeres que tienen el cabello como el de ella les da mucho temor hacer una decoloración o colocar su cabello más rubio muy profesional salen muy bonitas las mujeres que entran ahí hasta los hombres salen guapos de ahí excelente trabajo que hace Camilo pues uno de los sueños de ella era aclarar más su cabello tenía su cabello en términos medios de rubios medianos dorados estos tonos son mejor decolorarlos para poder sacar una tonalidad clara bonita y realmente eso es lo que se está haciendo con Claudia en la decoloración aplicamos protectores para que su cabello no se maltratara y poder lograr el sueño de Claudia de tener su cabello más claro mientras terminamos el color de Claudia nos vamos a un corte de comerciales y no se muevan porque viene Juan con el canecazo Claudia ya comenzó su proceso de transformación de cambio de pelo ideas para el maquillaje donde Camilo pero hoy nos vamos a ocupar del momento de el canecazo de Juan vamos a ver hoy que va a pasar que nos va a decir que hay que votar para que revisemos en la casa que de lo que nosotros tenemos se debe ir hoy a la caneca aquí está el canecazo de Juan mi canecazo de hoy es este bellísimo leggings un leggings con demasiada, demasiada pedrería pero bueno lo compran y se lo ponen ah pero es que se lo ponen no para sentirse incómodas se lo ponen para lucir esta bellísima pedrería entonces se ponen unas blusitas en el ombligo se les forra absolutamente todo no crean que la gente va a mirar el diseño de la pedrería del leggings no, la gente se va a otro lugar del cuerpo ustedes quedan como unas bailarinas de cabaret ahora, si esa es su profesión sígalo haciendo pero si no es su profesión si no le gusta recuerden que esta prenda no es para lucirla en cualquier lado esta prenda es para que se sientan cómodas para que estén bien para que tengan mucha más agilidad y sobre todo sobre todo señoras para que no hagan el ridículo es una prenda común y corriente no para lucirla una noche de fiesta mi canecazo de hoy leggings con pedrería que además la utilizan para mostrar el cuerpo para los atuendos de Claudia estoy pensando en la funcionalidad es decir, en prendas muy fáciles de usar y de combinar porque es una abuela porque atiende a sus nietos porque quiere llevar la vida de manera fácil y la ropa, la moda, no está para complicarnos la vida cuando hablo de prendas fáciles un saco que no se arruga que es muy funcional que va muy bien sobre jeans sobre un vestido sobre cualquier pantalón y de inmediato lo transforma una camisa de aire bohemio linda, fresca, liviana que no le va a significar ninguna complicación a la hora de combinarla con rojo, con blanco, con azul o con unos jeans le va a ir perfecto y si tiene que acompañar a sus nietos al colegio, a una reunión o a una ocasión especial pienso en este pantalón que tiene un ligero aire formal puede ir muy bien con el kimono que ya escogí o con una camisa convencional pero la vida de Claudia de ahora en adelante va a ser mucho más fácil me parece que Bea acierta con el vestuario de las personas porque las hace ver muy jóvenes y ella es muy profesional como me gusta esa invitada de hoy ¿Por qué? porque es una mujer joven que ya es abuela pero aún así ella quiere verse y sentirse más joven al menos reflejándolo desde su look pues bueno hemos buscado varias propuestas hemos hecho varias cosas para que ella no solamente se sienta joven sino que también mediante su vestir lo pueda reflejar a esos nietos quiero estampados quiero prendas largas que la hagan ver moderna con vuelo y sobre todo que reflejen muchísima alegría porque eso es lo que los nietos alguna vez en la vida necesitamos que esos abuelos nos miren nos sonrían y nosotros sentirnos que tenemos los abuelos más bellos del mundo lo vamos a lograr contigo Claudia ya lo verás me encanta porque es una persona directa no tiene pelos en la lengua para decir las cosas y es muy profesional en lo que dice Juan la invitada de hoy Claudia Monsalve Claudia Monsalve una mujer joven pero que se quiere ver mucho más porque quiere que sus nietos la distingan así joven la vean joven claro la distingan estás hablando como una persona con nietos que la distingan joven bueno y me encanta porque Claudia es una mujer de su casa dedicada al hogar pero está haciendo deporte está dedicada a ella está pensando en ella y en su bienestar y parte de ese proceso es venir aquí a Teleantioquia está de moda pero también un tema con ella es su autoestima sí claro la quiere aumentar y con toda la razón porque es lo que le va a entregar a los nietos bueno mira donde era Claudia adelante Claudia bienvenida bienvenida venga por aquí señorita hágase por acá Claudia te vamos a tratar muy bien con toda seguridad que te vas a ir feliz con todo lo que te vamos a proponer Beatrizita qué ventajas tenemos que Claudia tiene muy claro qué quiere en primer lugar cómo quiere verse y el segundo punto que nos favorece mucho es que está haciendo deporte ah bueno eso es fundamental ojalá ahorita en la ropa nos demos cuenta qué tanto deporte está haciendo o que se entusiasme para hacer más o para buscarle otro look bueno empezamos vamos listo comencemos cuando hablamos de comodidad sí hay una prenda que me gusta mucho y que se resume en una palabra jeggings 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 es una palabra nueva hay algo de jean hay algo de jean debe tener y algo de leggings es una prenda que tiene el aspecto de los jeans pero la comodidad el ajuste y la silueta de los leggings invitemos a Claudia para que nos la muestre miremoslo y me imagino que por el nombre debe ser una prenda muy juvenil muy juvenil muy cómoda muy fácil de combinar entonces que yo quiero tener unos jeans pero de pronto no los quiero tan anchos los quiero distintos o a mí me gustan mucho los leggings pero ya estoy cansada de los negros o de que sean muy delgados la respuesta son los jeggings pues la verdad Bea es que a esta pinta le quedó perfecto el zapato también elaborado en jeans en denim la tela de los jeans perfecto la tela de los jeans y que me gusta mucho que tiene diseño entonces la hace ver muy fresca muy juvenil lo que estamos buscando acá bueno hay otra palabra que me encanta a mí en este atuendo se la sumamos a los jeggings para Claudia y es el volumen tenemos aporte de volumen en las mangas de la camisa que entonces la saca como de una camisa común y corriente y el volumen o el lazo que producen el moñito atado en los tenis perfecto la verdad es que esa combinación de tenis y el bolero porque también se llama bolero bolero usted me lo enseñó en las mangas la hace ver un poco juvenil y la hace salir de la monotonía creo que empezamos como por el camino que quiere Claudia vamos a ver pues por el camino que quiere Claudia no por el que queremos usted y yo no tiene que ser el de Claudia bueno con esta combinación me sentí muy fría no era yo definitivamente las rayas no me gustan bueno llegó el turno mío doña Beatriz y teleaudiencia como siempre ha querido Claudia sí verse juvenil acá le tengo pinta para un viernes por la noche y para fin de semana que me imagino que es cuando más disfruta a los sobrinos adelante Claudia yo sé que te va a gustar Beatriz epa porque es algo diferente una abuela muy moderna me gusta una abuela con color ella tiene que jurar con la mano derecha arriba que esa abuela porque uno no le cree ah sí no le cree además aquí está una abuela con color una abuela con diseño con tendencia y la chaqueta me parece que le da un aire muy buenísimo bueno yo tengo una sensación sí que en el pasado atuendo la vimos primaveral sí y aquí la estoy viendo como de otoño de invierno me gustan esas opciones esas alternativas porque también tengamos en cuenta que nos ven personas en todos los sitios con todos los climas entonces pueden ir tomando ideas no y de todas maneras el tiempo está muy cambiante sí y en cualquier momento usted puede estar muy primaveral pero en la noche tiene que estar así como está nuestra querida Claudia en este momento ahí tienen para que tomen nota me encanta este look que propone Juan para Claudia y me gusta mucho por los elementos que lo componen que nos abrigan pero que no nos oscurecen así queridas y queridos que cuando llegue el invierno cuando llegue el frío o la noche esté fría no se vayan a vestir de negro o de gris muy aburridos muy aburridos de negro vamos Claudia que aquí ya me he echado la escuela a mí no es nada personal no parezca no con esta combinación me sentí yo me sentí joven me sentí sexy bonita apenas para que mi nietos me vean feliz lo que más me gustó fue la chaqueta la blusa estaba muy bonita todo el conjunto completo estaba súper 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 bueno Juan ¿cómo te parece que yo no me puedo ir hoy de aquí sin ponerle un vestido a Claudia? bueno me lo imaginé me imaginé que querías ver a Claudia de vestido yo no tanto pero es una buena apuesta mira vamos a ver yo buscaba y buscaba y decía no un vestido lo necesito Claudia? el color me gusta porque será y mucho porque será que a él le gusta el verde porque es verde esperanza porque le resalta con esos dientes por todo hermoso cierto es que este vestido viata me gusta por dos cosas primero le selliste el cuerpo me parece fantástico porque una abuela moderna le gusta lucir el cuerpo y segundo le mostraste las piernas y se ve que es de esas abuelas que hace ejercicio todo el día y no precisamente barriendo me gusta eso bueno que rico que salgan de la casa y se ejerciten pero además que rico también que reconozcan su figura y la muestren les voy a contar un secreto cuando yo llegué y le pregunté a Claudia que talla eres ella me dijo 14 le pedí que se pusiera de pie y le dije tú no puedes ser talla 14 visualmente uno ya va claro aprendiendo a identificar las figuras le dije yo creo que tú eres por ahí un 10 talla 10 está luciendo entonces chicas por favor sáquense esos tallajes grandes de la cabeza están es aquí ella pensaba que era 14 y resultó ser talla 10 que maravilla adelgazamos de aquí aquí en cuestión de segundos un detalle si como el rostro lo tiene un poco pequeño se lo alargaste con el cuello mira y me gustó muchísimo y eso no me había fijado yo cuando escogí el vestido muy bonito me gustó aprendo yo también al lado tuyo con qué tiras a quedar Claudia la abuela más bella del mundo con ese vestido me sentía como más señora pero no era lo que yo estaba buscando para estar con mis nietos entre las tres definitivamente la primera no estoy entre la chaqueta y el vestido pues ya vimos las prendas que le tenemos dispuestas a Claudia que toca esperar que Claudia tome su decisión pero mientras tanto Camilo está haciendo su trabajo porque ustedes saben que acá es todo un conjunto y mientras tanto que está haciendo Bea en su armario con toda seguridad que esto que les va a contar te va a servir te va a gustar lo vas a usar por eso en este momento llega Bea para que vea vea que zapatos uso si no puedo ponerme taconazos como lo haces tú pero me quiero ver muy bien presentada esa es una pregunta que recibo con mucha frecuencia y con mucha angustia porque las mujeres me la manifiestan con ansiedad por favor una respuesta efectiva que yo mantenga mi buena presentación pero que no tenga que renunciar a unos zapatos bonitos que ya lo tuve que hacer a los tacones bien sea porque no me gustan o por motivos de salud queridas la respuesta es muy sencilla siempre siempre zapatos con diseño no por tener que usar zapatos bajos siempre vamos a llevar zapatos aburridos cuál es mi respuesta zapatos con diseño o zapatos joya como los conocemos qué tal un diseño de piedras profuso muy muy llamativo con muchas perlas que funcionan inmediatamente como un elemento de atracción yo hoy llevo puestos unos de calaveras una pequeña calavera sobre el zapato rojo hace la diferencia otro detalle ustedes ya saben mi estampado favorito siempre el animal print un calzado en animal print puede ser tipo moccasín tipo oxford o una sandalia plana funciona muy bien como elemento de atención van tres opciones para no usar zapatos aburridos porque no hay excusa la cuarta unos suecos de tacón cuadrado y bajita miren qué bonitos y qué bien van a funcionar con faldas con vestidos muchas más opciones porque no quiero seguir escuchando la excusa de mis zapatos son feos porque no puedo usar tacones o zapatos altos no la belleza también está en los zapatos bajitos y miren esta última propuesta zapatos de aire masculino y en un tono marfil qué quiero decir con eso aire masculino cómodos porque son planos y color marfil van a combinar con absolutamente todo entonces chicas que no las vuelva a ver con esa cara de angustia y preocupación porque qué zapatos me pongo que sean bonitos si no puedo usar tacones aquí ya les di varias opciones en el maquillaje de Claudia se le maneja una línea natural esto es una línea mineral para que su piel le quede muy terce que ella no sienta fuerza en la piel a la hora de hacer movimientos también le aplicar un color en los labios esto ayuda mucho a que ella se le vea muy vivo su rostro el tipo de rostro que tiene Claudia le sirven todos los colores rojos pucha todos los colores fuertes se le ven muy bonitos además aprovechando que Claudia tiene una sonrisa muy bonita cualquier detallito pequeño en el maquillaje menos es más y cualquier truquito puede cambiar mucho la imagen y también la forma como te pueden ver en el corte también se maneja un estilo a término medio porque es el tipo de corte que le queda bien a Claudia simplemente le degradaron las puntas para que cuando Claudia tenga su cabello naturalmente crespo se le vea bien simplemente tenga que utilizar una crema para peinar con moldeo y listo es algo importante cuando ustedes realizan un corte algo que sea versátil para la hora de ustedes peinarlo lo pueden hacer o liso o ondulado o simplemente unas ondas en la punta que es lo que también se está usando y lo hacen mucho las mujeres ahora Llegó la hora El momento indicado el momento más feliz del programa Yo te veo feliz Pues que no sé yo me estoy imaginando esa abuela una superabuela como de 35 años Yo te vi husmeando cuando la estaban maquillando y peinando ¿Qué viste? ¿Sabes por qué? En las fotos vi que el labial robo le quedaba muy bien Sí, ajá Entonces estaba mirando como algo así ojalá hayan acertado en el color Y yo alcancé a advertir un poco de pelo rubio y dije ¡Ay, pelas rubias! Por ahí dicen que nos divertimos más ¿Era verdad? No sé, yo creo que sí Bueno, que venga Claude A ver, la abuela ¡Esa! ¡No! ¡Qué hermosura de abuela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vean el cambio! Nos armó el rompecabezas bien armado Pero completo porque el bus y la chaqueta estaban ¡En un look! ¡En uno! Los jeggings Los jeggings ¡En otro! Y los zapatos de una de alieros ¡Ese fue un descubrimiento prop! ¡Pero espectacular! ¡Ah! ¡Muy bonito! Bueno, nos encanta que esas cosas pasen aquí, Juan ¿Tú qué dices? No, pues nos encanta, no, nos fascina Y nos fascina que todos ustedes tengan la posibilidad de ver estos cambios De subir la autoestima como lo está haciendo hoy Claudia De verse muy joven para poder disfrutar esos nietos como ella quiere Juan, quiero hacer notar algo No hay una prenda extraordinaria, rara, distinta Todo lo podemos encontrar todos en cualquier tienda de la ciudad donde vamos Y en el closet de su casa Y en el closet de su casa ¡Háblalo! Y verá que tiene esta pinta ¡Claro que sí! Y si ustedes quieren ocupar el lugar de Claudia Y tener esa sonrisa que ella luce en este momento Nos cuentan su historia y nos envían un correo electrónico A taestademoda.com.co Y ustedes pueden ser los próximos invitados a nuestro programa A la marca Éxito y a entrelazos accesorios Muchas gracias por acompañar este proceso ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Eh! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¿Qué es lo que más te gusta? A ver... ¡Todo! ¡Ah! ¡Qué hermosa! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Esta mañana llegó una Claudia informal Y se va una Claudia moderna, feliz Y dichosa con lo que le han dado para llegar a donde sus nietos Estoy muy feliz Le voy a dar las gracias a Camilo, a Bea, a Juan Carlos Por todo lo que he aprendido hoy De que hoy se va la Claudia que quería para sus nietos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!